hola soy jorge de ferrogar y bueno los que estáis siguiendo los vídeos y la página web vamos introduciendo semanalmente productos de ferrino en este caso os voy a mostrar este saco es el saco light-tech el 950 950 porque es un saco que pesa sólo 950 gramos y como vais a apreciar es un saco para aquellos que busquen la mochila poco poco volumen y también parámonos por todos aquellos que van a hacer trekking muy ligero carreras por etapas etcétera aproximadamente las medidas con la funda son de 31 por un diámetro con 15 pero lo podemos comprimir hasta 25 si lo vamos bajando y tal lo podemos comprimir hasta 25 por 15 el rango de temperaturas esto bueno esto es una certificación que cumple la certificación en 13 537 en lo que se rigen los fabricantes para bono para catalogar la temperatura de temperatura máxima más 20 grados por encima de 20 grados pasaremos calor con este saco para una mujer más 9 y para un hombre más 4 y temperatura límite menos 10 a partir de menos 10 grados hay riesgo de hipotermia entre 4 y menos 10 que lo que va a pasar porque bueno si podemos pasar un poco de frío si no llevamos suficiente ropa térmica para eso está preparado para más 4 de todas formas estas son temperaturas que a lo mejor hay gente que a lo mejor para más 4 puede pasar frío otros menos esto depende de la persona de cada uno bueno vamos a ver un poco lo que es el interior es un gran fabricante en el tema de sacos bueno pues lleva aquí lo que es el tema de los colores pues en color verde el negro de afuera el gris del saco está el exterior está fabricado en risto y bueno este sería lo que es el saco la parte de abajo mucha gente me pregunta para qué es esto para que es estos anillos estos dos ojales que lleva aquí está pues esto es muy fácil para a la hora en vez de guardarlo tanto tiempo durante en el saco de en la funda pues esto para colgarlo muchas en las tiendas o en nuestra casa para colocar el saco vale y este es mucho que he recibido preguntas en el febo y que de esta marca o de otras marcas que llevo lleva esos ojales para que sirve eso esto sería lo que es el tema de la cremallera que lleva una cremallera que lo podemos tanto por el interior como por el exterior que nos viene muy bien que a la hora por la parte de dentro lo podamos quitar vale esto sería lo que es el tema de es un saco tipo momia aquí pues iríamos cerrando un poco más en la tecnología tecnología high tech no es un saco de plumas es un saco de sintético de todas formas aquí como podéis apreciar están todas las características del saco de todas formas yo os voy a repetir a la página web o tanto de ferrino la nuestra en donde pone todas bien las especificaciones del tema del interior vale un poco aquí para lo que veáis esto sería la parte delantera y la parte trasera las medidas son para 2,15 x 80 x 50 como he comentado es un saco tipo momia y el rango de temperatura os lo vuelvo a decir más 20 temperatura de confort más 9 límite más 4 y menos 10 ya es la límite quemallera tanto por el exterior como el interior porque a la hora de cuando estemos durmiendo y lo vayamos a cerrar el saco pues nos viene muchísimo mejor bueno un saco light es 950 no tengo más que decir de todas formas cualquier más tipo de información que queráis saber a través de correo electrónico o a través de las redes sociales un saludo